Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un juego que consiste en que tienen que soplar las pelotas sin que se caigan para acá. Las tienen que soplar hasta llegar hasta acá. Pero si Maylen logró apenas hasta aquí y la lanzó y no pudo lanzarla, se cayó y pues no, ya perdió. A la cuenta de tres van a empezar. Una, una, dos, tres. Se le cayó, se le cayó, perdió. A las dos caídas ya perdieron. Una, dos, tres. Paso. Tranquila. Tranquila. Marijón lleva apenas un vaso. Y Maylen todavía está intentando llevarlo a cabo hasta el segundo vaso. Marijón lleva el tercer vaso. Ya. Y Maylen un vaso. Paso al segundo vaso. Quiero que se lo van a correr. Iban a correr. Ok, no. Ok. Ahora sigue Isabela contra Gabriel. Como siempre a las dos caídas pierden. A la puesta del tres. Una, dos, tres. Vamos, vamos. Vamos, dos, dos, dos. Aquí ya llevo el segundo vaso. Isabela también. Isabela es tercero. Los dos es tercero. El cuarto. ¡Quinto! ¡Ya me refiero! Una, dos, tres. Pablo. 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 ¡Eso Pablo! Ya lleva el segundo vaso Pablo Eso El tercer vaso Pablo ¿Por Pablo? Ya lleva el cuarto vaso Pablo Pablo, Pablo, Pablo ¡Pabllo, Pablo, Pablo! Pablo, Pablo, Pablo ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Es cierto vaso! Y ya casi el sexto Ya casi el último ¡Fuerte! 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 ¡Ahora el ganador es Pato! ¡Pato! ¡Eso Pablo! ¡Pato es Pato!